Hola, ya se está llegando la hora de nuestro siguiente curso de hipnosis introspectiva presencial en Medellín. Inscríbete ahora mismo en los datos que te suministramos. Nos veremos allí. Hoy es viernes 4 de octubre del año 2024, 2 de la tarde. ¿De qué parte de Chile? De Valparaíso. De la ciudad del maestro, del poeta. ¿De Pablo? De Pablo. No, del... ah, sí. Neruda, ese me había olvidado el nombre. Neruda. Que le gustaba el congrio. Sí, sí, así es. Sí, bueno, sí, de ese lugar, de ese sector. Esas calles estrechas y esa pendiente, esa loma. Ah, claro, sí. Yo vivía por ahí. Para pasar dos carros es muy difícil. Tienen que ser muy buenos conduciendo porque es imposible. Sí. Sí, sí, pero es muy bonito, muy lindo, es muy bello. ¿Cómo llama tu papá? ¿Juan? ¿Necesita apellido? No. ¿No? ¿Está vivo? No, él falleció, murió. ¿Tu mamá cómo llama? Sonia. ¿Vive? Sí. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Hoy quiero cambiar. Hice una lista. Muchas cosas porque... Bueno, primero que tengo muchos bloqueos. Que yo me siento, me siento que algo me retiene. La mayoría, la mayor parte del tiempo, hacer cosas y... No logro alcanzar mis metas, por ejemplo. Me pongo una meta, tengo todas las intenciones de llegar ahí y cuando comienzo y empiezo a ver cambios, empiezo a lograr algo, como que algo me retiene y me tira hacia atrás y después digo no. Por ejemplo, yo estoy en esto del yoga y en todo lo que tiene que ver el holístico. Y estuve en la India haciendo un curso de yoga que me encantó. Sé que ese es mi camino y todos los días, al principio cuando llegué era una maravilla. Pero ahora como que algo me retiene y me dicen no, no, no. Y todos los días estoy tratando de hacerlo y algo me dice... En mi mente está todo perfecto, pero cuando me llega el momento de hacerlo como que algo me retiene y me dicen no, no, mejor haces todo otro. Entonces, ¿dónde está ese yoga que le enseñaron a la India? Si usted tiene que fluir con la energía, usted tiene que fluir con la naturaleza. Entonces, ¿dónde está ese yoga? Exacto. Exacto. Entonces, es el que no... Porque yo me veo de esa manera, pero en la realidad no soy de esa manera. Si el universo no quiere que usted vaya por ese camino, le pondrá todos los obstáculos que sean. No, si no me pone obstáculos, los obstáculos me los pongo yo. Yo me pongo los obstáculos de una... El tiempo lo tengo de sobra, pero de una u otra manera me estoy poniendo yo misma los obstáculos. Es como que yo me estoy saboteando mis planes. Es lo que yo siento, que yo sola me saboteo mis planes. Porque yo sé, dentro de mí, yo sé que soy capaz de hacer todas las cosas que yo quiero hacer. Pero, y cuando me las propongo, comienzo a hacerlas, pero luego algo me retiene, como le digo, me gira de vuelta. Algo. Mire que usted, usted me dice una cosa, pero después me dice otra. Siento que algo, no está diciendo siento que yo me retengo, siento que yo me pongo obstáculos, siento que yo... No, siento que algo. Siento, esa es la verdad, siento que algo como que yo me quiero levantar del suelo y algo me tira de vuelta. Ah, entonces se da cuenta que no es usted la que se sabotea. Usted me está diciendo que algo me frena, algo me impide lograr las metas. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Llevo, siento que llevo bastante tristeza, angustia, muchas veces siento la soledad. Creo que todos estos sentimientos están relacionados con las cosas que me han pasado en la vida. Abandono, son sentimientos que los siento como bien negativos, que me gustaría quitarmelos. Los quitamos todos. Me siento, siento esa sensación, siempre desde pequeña he sentido una sensación de vacío, me siento vacía, me siento que... Voy por la vida buscando algo o a alguien, pero nunca lo encuentro. No sé dónde está ese algo o ese alguien que nunca lo encuentro. Y la verdad es que tengo todo en el mundo para ser feliz, pero no lo soy porque busco eso que está ahí afuera, que no sé qué es. Usted me hizo acordar del caballo que tenía mi abuelo. Sí. Ese caballo no había quien lo hiciera caminar. Y mi abuelo encontró la manera de hacerlo caminar y hasta correr. Aurelio, ¿y qué hizo? ¡Qué bien! Amarró a una cañita de pescar, amarró una cuerda con una zanahoria colgando. Y se la amarró aquí al caballo en la silla. Y el caballo, sí, todavía está corriendo tratando de alcanzar la zanahoria. A ver si lo hago mañana, voy a salir a correr detrás de la zona, obvio. Sí, sí, bueno. Pero eso, siempre siento esa sensación de vacío, de vacío dentro de mí. Quizás, no sé, quizás está relacionado con la tristeza, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Cuando uno no sabe qué es lo que está buscando, no se da cuenta cuándo lo encuentra. Es verdad. Es verdad. Tiene la razón. Sigamos. Sí. Mire, sueño constantemente que soy otra persona. Y por eso, cuando yo me miro al espejo, no soy esa persona con la que sueño siempre. Constantemente estoy soñando que estoy en otro lugar, que soy otra persona. Y tengo esa sensación de que yo no pertenezco acá, donde yo estoy. Tengo la sensación de que estoy siempre en un lugar equivocado. Tengo muchos problemas con la alimentación. Con la comida, desde que era muy joven. Por ejemplo, pasan muchos días que no como nada. Pueden pasar dos, pueden pasar tres días. Y a lo mejor me tomo un vaso de agua o un té y no me dan ganas de comer. Y después, al cuarto día, me dan ganas de comer y comer y comer y comer y comer, lo que sea. Siempre me he alimentado mal toda mi vida, porque no me gusta comer mucha verdura. Y he tenido bastantes problemas. Debido a eso, he tenido bastantes problemas con el estómago y con estreñimientos. Entonces, quiero cambiar mi relación con la comida. Lo necesito por lo que tiene que ver con las vitaminas y por la salud, pero también lo necesito más que por la parte estética, por lo que yo quiero hacer en el futuro, que es la parte holística y lo de yoga y el ejercicio y todo eso. Lo necesito. Pero lo que quiero realmente hoy, que para mí es importante, es quitarme, si es posible, esto del estreñimiento. Porque no... Mi estómago no funciona. Tengo gastritis. Está todo relacionado con la gastritis, el estreñimiento. IBS, me han dicho que tengo. Y debido a eso, también tengo dolores de las rodillas, sobre todo la rodilla izquierda, dolores de espaldas y dolores de la planta de los pies. La última vez que el médico me vio a las rodillas, me dijo que tenía comienzo de artritis. Listo. Y debido a todo eso, tengo problemas también, porque como le digo, en mi mente yo me veo de una manera, pero en el espejo, o cuando quiero hacer la yoga, porque soy instructora, pero sí quiero hacer... Trabajar como instructora me cuesta muchísimo, porque yo no me veo como yo quiero verme. Dejaste abierto un ciclo por ahí en alguna vida pasada. No lo has cerrado. Sí, sí. Y luego, miren. Tengo un miedo horrible de sumergir la cabeza en el agua. Sé nadar, nado muy bien, pero me da un pánico al sumergir la cabeza y el no tocar los pies en el fondo del agua, me da pánico. Siento que, no sé, que me ahogo. Y lo mismo me pasa normalmente, yo sufro muchísimo de problemas de los bronquios. De los bronquios, la garganta la tengo siempre inflamada, un mínimo ahora, por ejemplo, inflamado y tengo muchos problemas de respiración para respirar. Sobre todo en el invierno, cuando hace frío y cuando es el tiempo de los virus y todo eso, es terrible, terrible. No puedo respirar con... Por la nariz no me entra aire y por la garganta lo mínimo. No puedo. He estado a veces en alguna ocasión en el hospital para que me dieran, pero me dicen que no es asma, que no es nada de eso, entonces no sé lo que es. También tengo apnea. Del sueño. Sí, y despierto. He despertado muchas veces ahogada en mi cama, sentada, me siento porque no puedo respirar. Y despierto sentada en la cama, tratando de tomar aire. Te vas a tener que ir a vivir a Dubái. Sí, ¿por el calor o qué? ¿Por el calor? Sí. ¿Y usted que está manejando la relación de los árabes en Dubái? ¿Le queda muy bien? Me queda perfecto. Sí, pero lo peor también es que debido a eso, me provoca ronquidos, porque como mi garganta está siempre cerrada prácticamente, entonces, no todas las noches, pero, bueno, a mi pareja no le gusta mucho. Ah, ¿no es por eso? Y eso es horrible. Creo que es horrible. No, no, eso tiene solución. Y allá venden eso en Suecia. O sea, imposible para los ronquidos. ¿Qué buena cosa han inventado? Lo mejor. Alta tecnología. Vea, se los voy a mostrar porque yo tengo. Vea. Son un par de cositas así, como de plástico. Son chinos. ¿Sí? Usted le da eso a su pareja. Él se lo pone aquí y no vuelve a sentir ronquido. No, no me digas, sí. No, pero... Sí, pero espere que no estoy oyendo. Estos son mis audífonos. Espera un momento. Déjenme los poner. Sí. Déjenme poner el otro. Sí. Oiga, qué cosa tan buena. Invento los chinos. Para quitar los ronquidos. Sí, sí, perfecto. Sí, realmente. Lo otro que le quería decir era que creo, creo que tengo muchas habilidades psíquicas porque, por ejemplo, cuando alguien que yo conozco ha fallecido, ha muerto, dentro de una semana siempre vienen en mis sueños para contarme que están bien. Siempre, siempre vienen en mis sueños. Y eso me gustaría desarrollarlo un poco más, si es que es posible. Porque una vez también hace muchos años cuando mi hijo mayor era bebé se me apareció un ángel en la habitación. Lo que para mí era un ángel porque era una luz totalmente blanca. Para mí era un ángel. Ah, eso sí. Espere un momentico que yo no sé qué moví aquí. Ya. Puse la mano en el teclado y... Oiga, siquiera fue una luz porque donde a mí se me parezca un hombre desnudo, el cuerpo forrado en plumas, un par de las grandes, yo muero ahí de infarto. No, fue una cosa como un flash de segundos que se me iluminó la pieza y me apareció así, vestido de... Era como con una túnica blanca y le veía las alas y estaba así. Ah, no, entonces sí le dio alas y plumas. No, usted no se murió de infarto porque muy de buenas. Fue una cosa... Rápido, de instante. Así, no sé. Pero fue algo muy bonito. Nunca me dio miedo, sino que me dio... Lo primero que pensé fue en un ángel. Sí, en un ángel fue en pello, pello, pello. Porque así se lo pintaron en la iconogía, en la... Sí. En los iconos religiosos así se lo pintaron. Ajá. Ajá. Exacto. Por eso que lo asociaba con un ángel. Quizás no lo fue, pero yo lo asocié con un ángel. Pero en otra ocasión, y hace como seis meses atrás, aquí donde estoy ahora, en la noche sentí que... Yo duermo aquí sola, ¿no? Entonces sentí que alguien me tocó aquí el brazo y me acarició así. Y cuando abrí los ojos, vi que dos seres iban saliendo de aquí, de mi habitación también. Uno era como un poco prehistórico y el otro era así como bien raro también. Como no sé, no era de este mundo, no era de acá. Pero tampoco me dio esa sensación de miedo, sino que se me dio la sensación de que me venían a cuidar. Entonces quiero saber por qué tengo ese tipo de sueño, ese tipo de... Me ocurren ese tipo de cosas. Listo. Aquí ya escribí. Una cosa más, bueno, Aurelia, que es bien importante para mí, como yo trabajo con esta gente donde tengo que estar todo el tiempo hablando en inglés, yo sé hablar inglés porque he vivido en este país 40 años, pero este último tiempo me noto que mi inglés debiera ser muchísimo más fluido sin pensarlo. Este último tiempo como que yo me freno, no me salen las palabras, la mente se me pone en blanco, tengo en el trabajo, tengo que rendir porque ahora estoy a cargo de hacer reuniones y de dar información, todo en inglés y juntar gente. entonces la mente se me bloquea y no me salen las palabras, no las encuentro. Y a veces me está pasando también con el idioma de acá, con el sueco y no sé por qué. Muy pocas veces me ha pasado cuando hablo español, pero cuando hablo sueco y cuando hablo inglés es un bloqueo total, como que la mente se me pone en blanco y no encuentro las palabras. Listo. Y las últimas dos cositas que tenía era... Tengo mi hijo menor que vive conmigo, tengo dos hijos, el menor, a él le encontraron hace cinco años atrás, le dieron un diagnóstico y me dijeron que tenía autismo. Pero no es tan grave lo que él tiene en la parte social y siempre estoy preocupada de él de saber si se va a aclarar en el futuro, si es que va a tener un buen pasado. ¿Dónde está el problema? Mi hijo mayor, él mismo me lo dice, papi, yo soy autista y él es médico y es especialista en radiología y es muy... Si mi hijo quiere ser médico, él quiere estudiar medicina. Ay, ¿qué problema hay? No es que la autismo... No, a mí me... No, lo que me da pena es que... Porque a él le cuesta comprender, comprender textos, comprender a la gente a veces cuando habla, parece que siempre viviera en su mundo. Entonces, no quiero que se desilusione, no quiero que le vaya mal, quiero que pueda lograr sus metas. Entonces, la pregunta a mí es, ¿cómo lo puedo ayudar? Ya se la voy a contestar y está muy fácil. No tengo que gastar neuronas para eso. Supongamos que usted es la dueña del mejor colegio de Chile. El mejor. Usted es la dueña. Allí estudian sus hijos, allí estudian sus sobrinos, allí estudian primas. Y un día se acerca a su hijo y le dice, Mami, no me gustan las matemáticas. No, a mí me gusta el básquet, bode. Yo quiero que hables con el profesor de matemáticas para que te dé los puntos del examen, porque no voy a estudiar matemáticas. Y dile una vez que en el tiempo de él yo me voy a ir a la cancha a jugar básquetbol con mis amigos. Y como usted lo va a ir al colegio, a usted le hace caso, le tiene que obedecer. Y que le dé los puntos del examen porque lo voy a repartir a mis amigos también para que yo no pierda matemáticas. Pregunto, ¿usted siendo la dueña del colegio le concede eso a su hijo? No. Yo sabía que la respuesta era no. No, no. Si ese espíritu, digo ese, ya no digo su hijo, porque usted es madre del cuerpo, mas no es madre del espíritu. El espíritu. Si ese espíritu que vino donde usted para que usted le proveyera ese cuerpo, vino a cumplir unas tareas espirituales, usted como madre quisiera que él no pase por las tareas. Lo que ha de ser será. No se puede. Ok. Muy bien. Listo. ¿Quién se ha muerto? Listo. ¿Como último? Sí. ¿Perdón? No, como último. Como último, el último punto que tenía era que me encantaría el papá de mis hijos, de mis dos hijos. Nosotros nos separamos y fue una separación así como muy en mala. Entonces, yo quiero cortar ese vínculo porque siento rabia, siento odio y siento sobre todo muchísima decepción de su parte. Estoy decepcionada de él por su manera de actuar con nosotros. Y quiero cortar todo eso. No. 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 ¿No lo corto? No. Ya lo voy a explicar porque no. Ya, dígame. Estoy escribiendo, déjeme escribir. Usted, las suecas, habla muy rápido pero los colombianos escriben muy despacio. No se preocupe. Muy bien. Hace muchos años se conocieron un parte espíritus y decidieron compartir parte de tiempo de vida. Parte. Aurelio, ¿por qué no toda la vida? Porque se conocieron ya adultos. ¿Cómo iban a compartir toda la vida? Y no sabemos si van a terminar viejitos. Entonces decidieron compartir parte del tiempo de vida. Lógico, eran dos espíritus que generan cumplir tareas diferentes. Producto de esa unión resultaron dos hijos que, como la lógica nos dice, son de ambos. Por circunstancias que ya usted conoce más que yo, un día resolvieron separarse. Y como en toda empresa, ocurre en la separación, hacen repartición de bienes a los socios. En este caso, los socios eran tú y él. Y los bienes, tus hijos. Yo pregunto, ¿quién quedó con los bienes? Yo. Entonces, ¿por qué quedó enojada con él? Si usted salió ganando. Estoy ganando en muchos aspectos, pero... enojada, no enojada, pero... Por la manera que él lo hizo, por la falta de respeto hacia mí y hacia nuestros hijos, por eso. Eso. Entonces, podemos decir, él me irrespetó. O podemos decir, él es irrespetuoso. Cambia la frase, cambia el sentido. Él me humilló, él humilla. Es distinto. Si usted se sale de la ecuación, observe que es diferente. Él es así, conmigo. No, quítale el migo, él es así. Él es así. Entonces, porque va a tener... Bueno, supongamos que ya se separaron. Vamos a hacer ese suponcio imaginativo. Sí, sí. Se separaron y usted quedó ganando porque usted quedó con los hijos. En esa repartición, ¿quién quedó con la rabia? ¿Quién quedó con el enojo? ¿Él o usted? ¿Yo? Entonces, ahí se salió perdiendo. Ahí se salió perdiendo. Muy boba. Porque usted ahora puede decir, yo no me quedo con eso. Yo me quedo con los hijos, pero qué es usted con la rabia, con el enojo. Sí. Sí, pero lamentablemente no fue así. Y eso también me frena, me frena en mi nueva relación que tengo con otra persona. Ah, que pillada le pegó. No me había dicho. Si no es porque yo le hablo, le hablo, no me lo dice. Relación con un hombre, que tiene todo en mi líquido, maravilloso, pero la relación antigua me frena de como que seguir más adelante con mi relación que tengo ahora. Bueno, ¿cómo se llama la de ahora sin apellido? El de ahora se llama Carl, C-A-R-L, pero nosotros le decimos Kale, que se escribe como calle en español. Listo. ¿Cuánto llevas con Kale? Tres años. Apenas están empezando a medio conocer. Sí, así es. Sí. Aurelio, ¿por qué empezando? Porque a tres años yo le tengo que quitar uno. Ay, Aurelio, ¿y usted por qué es tan abusivo? ¿Por qué le va a quitar uno? Claro, la tercera parte. ¿Y por qué la tercera parte? Porque usted duerme en promedio ocho horas diarias. Eso es la tercera parte de un día. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a contar de tiempo con Kale? Entonces ya quedan dos. Y no se hagan ilusiones. Vájese a esa nube porque tampoco son dos. A esos dos le tengo que restar el tiempo que usted pasa en el trabajo porque usted no está con Kale. Y usted pasa en el trabajo ocho horas diarias. Ocho horas diarias también es la tercera parte de un día. Por lo tanto, a esos dos le tengo que restar otro. Uno. Queda uno. Y me va a quedar menos porque no lo veo todas las... todos los días. Ni lo ven los tiempos. Lo vivimos juntos. Esa es. Conclusión. Exacto. Apenas están de amigobios. Sí. Exacto, sí. Tiene toda la razón. O sea, que no me diga a mí que es un superhombre. Eso me lo dice después de 20 años de casados. Antes no se lo creo. Vaya. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos con... El papá de tus hijos ¿cómo se llama? Alexis. Aurelio, ¿y por qué? Ya yo sigo vinculada el resto de mi vida a Alexis. se lo explico por qué. Él es el papá de tus hijos y eso no tiene cambio. Puede haber las leyes suecas que haya y eso ya no tiene cambio. El papá de tus hijos. Segundo, es el abuelo de tus nietos y eso tampoco tiene cambio. O sea, que vas a seguir vinculada al viejito porque ya cuando sean abuelitos ustedes dos, los dos van a ser viejitos y no lo pueden negar. Y no lo pueden negar. Ya lo estamos viendo. Sí, ya lo estamos viendo. Ya tenemos nietos. Entonces, no, no, no. Usted se olvida más fácil de Kale que de Alexis porque usted con Alexis sí tiene un vínculo. Con Kale todavía no. Sí, con él tengo. Exacto. Entonces, imagínese la abuelita tenerle rabia en ese corazón al abuelito. Y no quiero tenerlo porque de todas maneras siempre nos tenemos que estar viendo por los hijos, por los nietos. ¿Y a usted quién lo obliga a tener eso? ¿A usted nadie le está obligando a tener rabia en el corazón? Es por eso. He tratado de sacármela pero es que lo veo y... Tratado. Me viene toda la rabia. He tratado de sacarlo. Vea, se ve que usted vivió muy poquito tiempo en Chile pero en español, en español, Chile, ¿no? Sacar es lo mismo que no sacar. Tratar. Tratar es lo mismo que no hacer. Traté de ir a cine. No fui. Traté de ir en barco. No fui. Traté de tirarme en paracaídas. No me tiré. Traté de comer sándwich. No comí. ¿Qué es tratar? ¿Es lo mismo que no hacer? Sí, es verdad. No he tratado tanto entonces. Esa es. Usted ha tratado de hacer cambios pero no los ha hecho. Sí. Mi abuelo decía no trates 500 veces hazlo una. Tendré que hacerlo una de verdad. Con una que lo haga. Esta es mi vez. Esta es mi vez. Esa es. Con una que lo haga ya no necesita volverlo a hacer ya para qué si ya lo hizo. Justo. Ya. Este es mi vez entonces. O sea, supongamos que la persona quiere dejar de fumar. Supongamos. No quiere volver a fumar. Basta con que no se fume un cigarrillo y deje de fumar. Uno de los cigarrillos de ese montón de cigarrillos es el que tiene la clave para no fumar. No fumarse el primero. Si no se fuma el primero deja de fumar. Ya no fuma. Ya no fuma. Eso es. Entonces así vamos a hacer hoy con Claudia. Vamos a aplicarle lógica a esos sentimientos y sentimientos y pensamientos. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi papá. Y creo que mis abuelas y una tía hermana de mi mamá. ¿Cómo se llama la abuela? Mi abuela materna, Margarita. Mi abuela paterna, Sara. Y mi tía, que era la hermana mayor de mi mamá, se llama Inés. Pero ella, no sé si alguna vez me quiso, pero yo siento como una conexión con ella porque ella, toda su vida, ella no sé, no sé muy bien la historia, pero ella siempre fue una niña en su mente. Muy bien. Ella era inválida y siempre fue una niña en su mente. Falleció a los 44 años y era una niña que jugaba con muñecas y con casas de muñecas y todo eso. Nunca sé, por lo menos que yo recuerde, ella nunca caminó, nunca podía hablar, era como un ángel realmente en la tierra. Nunca habló, nunca nada, pero yo siempre he sentido esa conexión un poco con ella. Listo. Entonces, cierra los ojos que voy a comenzar con un ensayo. Una cosita simplemente, don Aurelio. Sí. Hace 20 años, un poco más, un familiar, un primo de 18 años se desapareció por parte de la familia de mi padre. Pero, bueno, él se fue de paseo con los amigos y los amigos dijeron que se había ahogado. Pero él nunca apareció, nunca apareció su cuerpo, nunca apareció su ropa, nunca apareció nada, nada, nada de él. Fue como que la tierra se lo tragó. La tierra no. Fue muy extraño. La tierra no. Usted me acaba de decir que fue el agua. Sí, el agua, eso es lo que ellos contaron, sí. Pero no sabemos, realmente nadie sabe lo que pasó con él. ¿Cómo se llama? Entonces, Luis Alfredo. Si es que hubiera alguna posibilidad de poder saber si él está bien, si realmente él murió o qué pasó con él, me encantaría saberlo. Bueno, cierra los ojos que vamos a comenzar con un ensayo. Sí. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio. preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. es un ejercicio de imaginación maravilloso. Eso quiere decir que ya alcanzaste el estado alfa de la meditación tibetana. Ahora que no estás pensando en nada, háblame de un momento triste porque todos tenemos momentos tristes o usted no tiene o usted no tiene. Pienso, llegué a la casa de mi abuelo y mi tía estaba muerta en su cama. Todo es que es que se había muerto, pero yo la veía durmiendo. para mí, ella estaba durmiendo y mi abuela estaba muy triste. mi tía se veía linda porque se veía en paz. ¿Por qué dijo de sufrirme? Vamos a hablar con ella. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con Inés. Va a ser espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente. Y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer varias preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Desde tu casa cuando niña podías ver los barcos ahí en la bahía? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. A tu mente iban llegando las respuestas. Sí. Así es como la tía Inés te va a responder a tu mente. Salúdala. Hola, tía. Hola, tía. Y repite lo que la tía te dice en tu mente para que quede grabado. Hola, mi niña. ¿Cómo estás? Contéstale que te está preguntando. Inés, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. Tu niña ¿es fea o es linda? Es linda. Dígaselo. A Claudita le va a gustar. Dígaselo. ¿Y es una linda inteligente o tonta Inés? Linda, inteligente. Entonces, dígaselo. Es linda. Niña. Si eres linda. Inés. Si linda quieres. Inés, ¿quieres enviarle desde la luz un abrazo bien poderoso a tu niña linda? Sí. Abrázala. Claudita, abraza a ti, Inés. Qué lindo, tío. Inés, tú conoces a tu niña linda mucho. La viste nacer compartieron parte del tiempo de vida. Tu niña linda me decía que había metas porque otras sí, que no ha logrado, que algo la retiene, que algo la bloquea. Tú que estás ya en la luz, tú puedes analizar y encontrar qué era lo que estaba bloqueando a tu niña linda. no sé. Hazle un escaneo a tu niña espiritual y observa si el campo energético, el cuerpo espiritual, está blanco o hay algo oscuro en él. blanco. Muy bien. ahora vamos con el siguiente punto, Inés. Llevaba bastante tristeza. Dijo llevaba porque usted le retira hoy eso a su sobrina. Angustia, abandono, sentimientos negativos. Cuando su sobrina estaba niña no le dieron afecto. Sí, mucho. Entonces la niña ¿dónde salió con eso de que siente vacío, siente nostalgia, que siente tristeza? Entonces eso Inés no es de la vida actual, eso es de la vida anterior que tu sobrina no cerró bien. Llévala a esa vida pasada para que hagamos ese cierre. Si era hombre, mujer o extraterrestre. Si era una época vieja o muy vieja. si era en el planeta Tierra o en otro lugar del cosmos. Y me viene a la mente algo que me dijo tu sobrina que nos puede dar una pista a ir de otro lugar del cosmos. a ella la han visitado unos seres por alguna razón lo han hecho. Sí. Entonces observa de dónde viene tu sobrina. Sí. La. Gracias. Bueno, yo busco eso ahora con tu sobrina. Las tristezas que tenías, si se las puedes quitar entonces. Y ahora averiguamos de dónde vienen. Y donde estaban las tristezas, en ese corazón y en esa mente, le pones cosas bonitas, alegres, felices, positivas. Le desconectas de las neuronas todos los cables que tienen que ver con tristezas. Esos cables los puedes quitar y tirar a la basura, porque no los vamos a necesitar. Y le haces conexiones nuevas de alegría, de felicidad, de positivismo, de motivación. Es simplemente conexiones en las neuronas nuevas. ¿Cómo? Vas a las neuronas donde están guardados esos recuerdos, tristes, esas emociones tristes, y desconectas esos cables. Aurelio, todos, sí, todos, desconectelos. Y luego le haces conexiones nuevas, en esas redes neuronales. De alegría, de momentos bonitos. Si le quiere poner algo bien bonito a su sobrina, lo más hermoso que su sobrina se haya podido imaginar en toda su vida, me pone a mí. Yo, como, ahí mismo se alegró, se dio cuenta. Mire la cara de felicidad que puso cuando usted me puso a mí ahí. No, está emocionada, está alegre, está que no se aguanta esa emoción positiva que tiene. A su nieto. Le pongo a su nieto. Eso sí, me parece bien. Ponle al nieto. Y que esa abuela apapache ese nieto. ¿Cómo quedó? Lindo. Ah, espectacular. Lindo. Con mucho amor. Eso. Entonces, Inés, continuamos. Desde pequeña me sentía vacía. ¿Con cuántos abrazos crees que le llenas ese vacío a tu sobrina? ¿Cinco? No, cinco, muy poquitines. Déle diez. ¿Sí? Necesitamos estar seguros de que ese vacío queda lleno. Y la besé también. ¿Cómo quedó? Bien. Súper. Contenta. Ahí es que eso es lo que necesitamos, Inés. Que tu sobrina a partir de hoy sea la más contenta de toda Suecia. Sí. Punto siguiente. Tenía algunos problemas con la comida. Hay que organizarles a tu sobrina. Hay que mejorarle la digestión. Yo no sé si en Suecia comen chatarra, Inés, pero le puedes poner de esos platos chilenos, comida natural, condimentos chilenos, congresos. No le gusta. Ah, no le gusta la comida chilena. No le gusta la comida con condimentos. Entonces, ¿qué le vas a dar a tu sobrina? Hay que darle algo que tenga buen abanico de minerales, de proteínas. No es que tu sobrina quiere ser profesora de yoga. Entonces, ella necesita ese cuerpo bien estructurado porque ella va a hacer ejercicios allí para mostrarle a los alumnos. Sí. Entonces, necesitamos que tu sobrina a partir de hoy se alimente muy bien. Y recuerda, Inés, que tú le puedes cambiar en las neuronas las conexiones de gustos, de sabores. Usted le hace conexiones nuevas ajenas a sus circuitos neuronales. Entonces, yo tomo café mientras usted le recompone todas esas conexiones. Inés, verduras, ensaladas, legumbres, muy bien. Vitamina. Muy bien. Voy a preguntar a la abuela qué más le aconseja. Porque las abuelas saben mucho de eso. Abuela Margarita, la saludo. Estoy aquí con su hija y su nieta. Y estamos hablando de una alimentación balanceada. Que alimente a su nieta. Que le mejore la digestión. Que sea la futura mejor profesora yoga de Suecia. Usted que ya pasó por aquí. Usted que sabe todas esas recetas ancestrales. ¿Qué le aconseja a su nieta? Que se alimente bien. Que coma sano. Que se cuide. Entonces, déle la orden. Usted es la abuela. Usted tiene doble autoridad. Porque usted está dos ramas por encima en el árbol familiar. Y le tiene que hacer caso. Usted es la abuela. Póngame en orden esa nieta. ¿Qué le aconseja a su nieta? ¿Qué le aconseja a su nieta? Negrita, tú sabes. ¿Cómo me alimentaba yo? ¿Cómo yo comía de sano? Comía muy bien. Y tú también tienes que hacerlo igual. Para que vivas bien. Para que tengas una vida larga. Y sana. Entonces, con su hija Inés, doña Margarita, hágale conexiones nuevas, bien bonitas, en esas neuronas, a su nieta. Póngale nuevos gustos. Nuevas apetencias. Nuevos disfrutes de la comida. Y ahora, abuela, vamos al estreñimiento. Eso es lo mismo. Es consecuencia de una mala alimentación. Una mala digestión. Pero usted le puede lubricar a partir de hoy el colon. Le puede mejorar los movimientos del colon. Que son como movimientos de gusano. Como un gusano cuando está caminando. Así funciona el colon, doña Margarita. Y eso, unido a la lubricación interior del colon. Y ya su nieta puede evacuar las heces fecales bien. Normal. Y es unido a una buena alimentación. Y ya queda lista. Entonces, buena alimentación. Buena digestión. Movimientos en el colon. Lubricación interior del colon. Y ya. ¿Y ya? ¿Estás listo, abuela? Aún no. ¿O le aconseja algo más con respecto a eso a su nieta? Que beba mucha agua. Ah, también es cierto. También es cierto para mejorar la fluidez de las heces fecales. También es cierto. Y esa agua le ayuda a eliminar toxinas del organismo. Y hace que los riñones funcionen mejor. Entonces, dígase lo que a usted le hace caso. Punto siguiente. Gastritis. Consecuencia es lo mismo. Gases que se producen en el colon debido a una mala digestión. Que llega todavía comida sin procesar al colon. Y allí se descompone y produce gar metano. Y además de que produce gar metano que inflama. Los ácidos que alcanzan a llegar del estómago al colon. Producen dolores. Entonces, todo eso queda mejorado con la digestión. Punto siguiente. Doña Margarita. Las rodillas. Necesitamos que ese esqueleto de su nieta. Quede como el futuro mejor esqueleto de Suecia. Que cuando ese esqueleto llegue al cementerio. Dentro de 37 años. Todos admirados de cómo es la calidad de los esqueletos chilenos. Entonces, necesitamos que esos huesos estén bien lubricados. Bien limpios. Como nuevos, doña Margarita. Organice que estaba produciendo ese dolor en las rodillas de su nieta. Le aplique el bálsamo mágico sanador. Le embalsama bien por todas partes. Y le corriga eso. Y de una vez, lo de los pies. Pero que ese superesqueleto de su nieta quede, mejor dicho, de exposición. Entonces, aplique el bálsamo mágico sanador. La queríamos mucho cuando niña. Era muy, muy poco tímida. Se reía muchísimo. Hablaba muchísimo. Y siempre hacia adelante. La queríamos mucho a la negra. Abuela, estamos cobrando a toda abuela orgullosa de su negrita, cinco abrazos. Eso estamos cobrando. Pero un abracito, su abracito lo dio a su negrita. Abrazotes de abuela. Bien melosos. Sí. De oso chileno. Nunca la abracé. Ah, no, no. Nunca la abracé antes. No, entonces, abuela, no son cinco. Son diez. Porque hay que recuperar los abrazos perdidos. Diez. Pero abrazos de oso chileno. Sí. Fuertes. Diez. Y cuente bien, abuela, porque si se equivoca, le toca volver a empezar. Oso. ¿Qué más le quiere decir hoy a su nieta linda e inteligente? Que siempre la quise mucho. La quise y la sigo queriendo. Sí. Eso. Y la cuido. Su nieta tenía un miedo a sumergir la cabeza en el agua. ¿Le sucedió algo en la vida? No lo sé. No. ¿En una vida pasada? No. No. ¿En alguna vida pasada ella se ahogó? Entonces vamos a esa vida pasada, abuela. ¿Y se ahogó en el mar o en algún río? ¿O en un lago? ¿Era de día o de noche? Siento que me hundo. Siento que me hundo. ¿Y el agua está clara o está oscura? Un poco turbia. ¿Está un poco turbia? Me hundo. Me hundo. Se me va la vida. ¿Y allí eres hombre o eres mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Joven. ¿Y la época, qué año es? No sé. Moderna. El agua está un poco turbia. ¿Y fue que caíste o te lanzaste? No sé. Me vi en el agua. Retrocede un poquito. Solo veo en el agua. Como tú eres espíritu, tú puedes retroceder en el tiempo. Retrocede un poco hasta que entiendas qué fue lo que pasó. Creo que me caí al agua. Me caí. De un bote pequeño. De un bote pequeño. Nadie me vio. Nadie me vio. Y me hundí. Y me hundí. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? No puedo salir. Me hundí. Me hundí. Me hundí. ¿Cómo voy a salir? Me toco. Me salí. No puedo. Me muero. Me muero. No puedo salir. No puedo salir. Me muero. Se muere tu cuerpo, tú no mueres. Está oscuro en el mar, está oscuro, me muero, me ahogo. Lo que se ahoga es tu cuerpo, tú eres espíritu. Me da miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo. ¿Qué te retiene a ese cuerpo, a esa vida? Entonces suéltalo, déjalo, eso es un cuerpo. Trasciende, sigue tu camino hacia la luz. Que brille siempre para ti la luz perpetua. Vete en paz. Gracias, Virio. Si la luz autoriza, dime, ¿qué debías aprender en esa vida tan corta? ¿Con quién vivías? No sé, veo a alguien, veo a un hombre en el bote. Era joven como yo. Era como mi hermano, o mi amigo. Él no me vio que me caía el agua. No se dio cuenta. No veo nada más. Solamente negro. Y espiritualmente, ¿qué tenías que aprender en esa vida? No sé. ¿Cómo te llamabas? Alín. Alín, ¿cómo lo escribo? Aline. Me llamaba Aline. Alín. ¿Qué nacionalidad tenías, Alín? ¿En qué país vivías? Creo. ¿Y la tierra? Muy bien. Mil setecientos cincuenta y ocho. Mil setecientos cincuenta y ocho. Entonces, Alín, cierra ya ese ciclo. ¿Ya terminó? Cierra. Tú eres espíritu y vas a tener más vidas. Y has tenido otras. Ahora vamos a alguna vida en otro planeta, en otra dimensión. Otro cuerpo distinto. Cierra un espacio abierto o un lugar cerrado. Abierto. En el agua. Hay muchos colores. Diferentes a nuestros colores. Hay mucha paz. ¿Y allí qué forma física tienes? Soy una mujer. Soy una mujer. ¿Y tu cuerpo es parecido al de los terrícolas o distinto? Es igual. ¿Y es en la tierra o es en otro lugar del cosmos? Otro lugar. ¿Ustedes allí cómo se comunican entre sí? Estoy sola. No hay nadie. ¿Y te sientes bien así? Feliz. Entonces te voy a pedir un favor. En la vida actual te vas a llamar Claudia. Vas a vivir en la tierra. Y ella a veces se sentía sola. Pero negativamente. ¿Le ayudas con eso? ¿Y le transmites toda esa alegría, toda esa paz que tú tienes? Sí. Hazlo. ¿Le puedes armonizar todas las energías a ese cuerpo, a ese costal con huesos de Claudia? Sí. Armonízalas. Todas. Retírale cualquier dolor que tenga en ese costal con huesos. Y si puedes, mejorale el sueño. Retírale la apnea. Que ella, a partir de hoy, duerma plácida y profunda cada noche. Plácida y profunda cada noche. ¿Listo? No. ¿Ya le retiraste del corazón el sentimiento negativo que tuviera hacia Alexis, el que fue su compañero, y sigue siendo también su relacionado, porque comparten bienes juntos? Sí. Muy bien. Ahora, Claudia quiere saber de su primo, de Luis Alfredo. ¿Lo pones en comunicación con él? ¿Con Claudia? ¿Con Claudia? ¿Quiere hablar con su papá? Muy bien. Sirve de comunicadora. Transmite los mensajes. Ella quiere hablar con su papá. Ah, entonces, ponle en contacto con Juan. Claudia, saluda a tu papá. Hola, papi. Hola, mi reina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Juan. Siempre estoy contigo. Siempre estoy contigo. Siempre estoy con ustedes. Siempre los estoy cuidando. Juan. Conozco a mis nietos. ¿Cómo te parecen tus nietos, Juan? Hermosos. Inteligentes. Entonces, dile a tu hija para que ella saque el pecho. Mariosos. Para que ella se sienta orgullosa. Los adoro. Desde aquí, desde mi lugar. Los miro. Los veo. Los acompaño y los adoro. Son hermosos. Los protejo. Muy bien. En el trabajo, tu hija quiere fluir en inglés como si hubiera nacido debajo del reloj Big Ben. Como si hubiera vivido en el palacio Buckingham. ¿Te ayudas con eso? Sí. Entonces, ayúdale. Dale fluidez al inglés. Sí. Sí. Ya. Muy bien. Bueno, Juan. Tu hija quiere hablar con su primo, con Luis Alfredo. Él está conmigo. Muy bien. Entonces, dile eso a tu hija. Él está aquí con la abuela Sara, con el tío Miguel, conmigo, tío Milton. Todos ya estamos aquí. Lo estamos protegiendo a Luis Alfredo también, como lo hacíamos abajo. Él está aquí con nosotros. Bueno, Juan, considera entonces que tu hija ya está lista para continuar su misión de vida. Ella es inteligente. Me siento orgulloso de ella, todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado. Estoy orgulloso de que pide a su mamá. Y yo siempre la estoy acompañando, siempre. Siempre. Estamos cobrando cinco abrazos a cada papá orgulloso. Sí. Cinco. Sí. Entonces, te encargas de despertar a tu hija bien feliz, bien motivada, llena de amor. Llena de espíritu yoga. Sí. Listo. Entonces, procede a despertar a tu hija llena de espíritu yoga. Muy feliz. Gracias. Sí. Sí. Hola, campeona. Hola. 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 ¿Cómo te sientes? Que te veo sonriente. Sí. Me siento bien alivianada. No sé, bien aliviana. Bien. Sí. Bien. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las suecas que son campeonas. A todas las suecas campeonas les pregunto que si permites compartir la experiencia. Sí, claro. Bueno. Si me cubre el rostro, sí. Ah, se lo cubrimos. Bueno, campeona, te mando la película dentro de un momento al WhatsApp. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces, me despido en sueco. Así se despiden los suecos. Sí, heido. Heido, gracias. Adiós. Gracias. Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.